Clara. Sí, chef. Tú siempre tan risueña. ¿Te vas a ir hoy o te vas a quedar? Me quiero quedar. ¿Y cómo te vas a quedar? Voy a hacer la pasta de Adela, mi hermanita, que le encanta pasta con crema, y luego petuccini, lo hago una lasaña a la estufa. Suerte. Pero espero que te quedes, y si no, pues ni modo. Adiós. Así es. Adelita es mi única hermana. Ella nació con parálisis cerebral. Ella se cocina pasta, que es lo más fácil para ella. Me enseña de recibir, de aceptar a la gente como son. Chico, disparate. Hola, chef. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Ok, voy a hacer el petuccini con esta salsa de tomate, y bueno, lo voy a hacer con camarones. El horno ahorita la voy a comenzar a hacer. Ya nomás termino esta salsa. Pues yo creo que ya deberías estar haciendo el horno, porque esto no va a funcionar. Sí, chef. Está bien. No hay necesidad en ponerlo para cocer en el agua, ¿verdad? Ramal va a ser el detalle de haber hecho caso arriba, por haber metido la pasta sin haberla remojado, la metió, y siento que puede ser uno un detalle que lo puede llevar a salir el día de Macerchef. Platícame, ¿qué vas a hacer? Ya metí al horno unos macaroni and cheese, queso cheddar azul y parmesano, y aquí voy a hacer una pasta matrichana. Ok, muy bien. Y no sé qué sucedió con mi agua de horno, ya te la puse a hervir. No sé si solo es esto. No, pues eso es eso. Ya, se quemó. O sea, bye. Esto no, ojalá. Empieza de nuevo. Ok, ok. Estoy cocinando con alegría, estoy cocinando con como mucha energía, nervio, pero del bueno. Me doliera muchísimo que se fuera Doña Clarita. Creo que se ha vuelto pues como mi segunda madre aquí en Masterchef. Yo la estimo mucho. Doña Clarita. Hola, Chef Benito. ¿Qué va a hacer? Unos coditos en chile guajillo gratinados con quesito y voy a hacer un fettuccine al perejil. Ya se va a reivindicar conmigo. Se lo vamos a ver al ratito. Exactamente, se lo vamos a ver al ratito. No se puede más. No está eso al horno. Ya. Espérenme, espérenme, le voy a hacer. Yo creo que con estas pastas logro la conquista del Chef Benito. ¿Ya probaron, Ramar? ¿Probaste tus platos? Sí, señora. ¡Se acaba el tiempo! Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Manos arriba. Manos arriba. Logré perfectamente encontrar lo que quería con mi salsa matrichana. Cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Oídale. A ver, Ramar, vamos a probar tu plato. Platícame. Bueno, este... ¿Cómo se llama esto? Este se llama camarón de la suerte. Y si resulta que se llama camarón, ¿qué se duerme? Se lo lleva la... ¿Pregada? Coditos a la tres quesos, Chef. Ok. Parmesano. Bueno, gracias. De nada, Chef. Muchas gracias, señor. Sí, Chef, gracias. Gracias. Un cachofo. Está muy reñido, la verdad. O sea, cualquiera se puede ir. Doña Clarita, ¿nos presenta su trabajo, por favor? Gracias. ¿Cómo está, doña Clarita? Pues, mmm, bien. Mmm, ya cuando empiezan a pujar, malo. Pero le voy a decir porque es mi pujido. A ver, platíqueme. Porque está sustituyendo al chiflido. Ah, ok. ¿Y en algún momento nos regresará usted su chiflido? Pues, esa es mi intención. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pasta al perejil, un caldito, un fondo. Y acá, ¿qué tenemos? Y aquí tenemos unos coditos, este, al horno gratinados en chile guajillo. Muchísimas gracias, doña Clarita. Gracias, Chef. Muy buenos sabores, muchas gracias. Gracias, Chef. Yo creo que, yo creo que te vas a poder, ya te vas a poder quitar esas, esas aretas que traes ahí. Sí, ya. Ahora me voy a colgar unos petuchines. Hasta acá. Si yo me salvo, regresa mi chiflito. Y si no, me voy con él. Clara, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí coditos Adela. Los preparé con crema y queso. Es como lo que hiciera mi hermana Adela. ¿Tu hermana se llama Adela? Adela. Ok. Adelita. El otro plato es mi versión de lasaña rápida. Lo pongo así en capas, como si fuera una lasaña. Lleva queso, queso requezon, una salsa boloñesa y queso manchego. Muchas gracias. Saludos, Adela. Gracias. ¿Cuántos años tiene Adelita? 29 años. Mi hermana es una persona con especialidades o discapacidades. Discapacidad. Algunos lo refieren. Bueno, gracias. Gracias. Yo coincido contigo, no son discapacidades, son especiales, son como angelitos. Sí, yo la cuidé exclusivamente durante ocho años, pero me llena como si fuera también otro hijo o como nadie más. Yo creo que Adela, cuando te vea, se va a sentir muy orgullosa de ti, Clara. Ella no quiso que viniera, pero ya cuando vio que estaba decidida de entrar y luchar por estar aquí, sí me apoya mucho y va a estar encantada de ver el programa. Extraño mucho. Y yo sé que ella me extraña también. Sofía. Sí, chef. Pásale. Gracias. Háblame de este. Es un fettuccine a la matriciana. Este, y ese es un macaroni and cheese con queso azul. Ok. Bueno, gracias. A usted. ¿Cómo te sientes con tus pastas? Muy contenta. Esa pasta significa mucho para mí. ¿Qué significa? Este, viajar sola por primera vez en mi vida y pues significó mucho crecimiento para mí. Cuando el llanto es falso se notan. Ahora sí que al buen entendedor por las palabras. ¿Tranquila? Sí. ¿Contenta? Muy. ¿Serena? Ya. Muchas gracias. A usted. Muy peligroso utilizar un término como matrichana. ¿Por qué? Porque aquí no hay albaca en su pasta y la matrichana lleva albaca. No es Romero. No, no es Romero. Pues me enseñó mi tía, sí. Lo siento. No vuelvo a llamarla así. Estoy muy tranquila por mi desempeño. Emocionada y como nerviosa. Ya quiero saber, ya quiero saber. Señores, por favor, ¿pueden pasar a deliberar? Enseguida volvemos. Gracias, manito. Cerramos el reto con pasta. Un producto que parece muy fácil, pero que tiene sus trucos. Espero que hayan aprendido lo que es tener la presión de hacer una pasta al horno y lo que es tener una pasta al plato. Los sabores, las texturas son diferentes. La forma de trabajar su pasta es diferente. Sin más preámbulos, la persona que abandona la cocina de MasterChef es... Eres tú, Sofía. Ok. Gracias. Le di a Sofía los ojos y, pues, bueno, finalmente, los ojos que enamoraron a todos se fueron. Lamar, doña Clarita, Clara, ¿me entregan sus delantales, por favor? La verdad me sorprendió el resultado. De hecho, yo pensé que iba a ser el que iba a salir. Creo que definitivamente a la señora Maru le funcionó muy bien su estrategia. Sí se pudo. Sí se pudo. El hecho de que me quedo entre los once, siento que fue la inspiración de la casa. Sofía, tu plato al horno estaba malo. Estaba crudo de la harina y había un desbalance de sabor también. Esa fue la razón principal. La verdad, me dolió mucho. Era con las que más me llevaba en la casa. Ahí tengo una amiga, digo que para siempre ya. Sofía, se cierra un ciclo para ti hoy en MasterChef, pero estoy segura que cuando se cierran círculos, también se abren un montón de posibilidades. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, y hay que trabajar mucho. Sí, chef. Sofía, fue un verdadero gusto probar tus platillos. No los ojos, pero otros sí definitivamente. Te deseo lo mejor. Sofía, aquí nadie se va con la idea de que fracasó, ¿ok? En general, tu trabajo es muy bueno. Gracias. Entonces tú síguele. Así lo hago. Con Sofía me quedo de que las niñas fresitas también, también luchan por lo que quieren. Sofía, ¿quieres decir algo? Les agradezco muchísimo todo lo que me enseñaron. Vine aquí porque... porque esto es lo que amo, y lo voy a hacer aunque me cueste lo que sea. Por fin encontré lo que amo y lo que me hace feliz, y creo que soy muy afortunada por saberlo. No creo que mucha gente en el mundo sea tan afortunada de hacer algo que ama y que verdaderamente disfruta y de poner el corazón en un plato. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? Nunca pensé conocer a gente como ustedes. Dani, esto es para ti. Sigue adelante. No dejes que te quiten tu sueño. No dejes que te venen en la cabeza. Nadie sigue adelante. Cocina, cocina. Esta es para ti. Los quiero a todos. Gracias por todo. A Lourdes le alegra que Sofía se vaya porque era la de las más fuertes. Tu estrategia ya le salió con Kenia y ahorita le salió con Sofía. A mí me da exactamente lo mismo. Yo no voy a empezar a picar piedra después de aquí. Yo ya tengo un nombre. Todo mundo me conoce. Yo no soy Sofía. Sofía tiene que salir a picar piedra. Sofía, me alegra mucho que hayas llegado hasta acá. Gracias. Y que Masterchef reitere tu amor por la cocina. Así lo hizo. Puedes dejar tu delantal en tu estación. Gracias. Masterchef llegó a mi vida en el momento exacto. Bienvenida al día de Masterchef. Encontré lo que te hace feliz. A este mundo la gente vino a ser feliz. Vamos a pasar directo a los 10 años. La persona que ganó este reto es tu Sofía. El ganador es el equipo azul. ¿Qué viene para mí? Pues seguir cocinando. Hacer de la comida mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaron. Gracias por todo lo que aprendí. Gracias. Gracias. Compartimos historias y fue un momento muy bonito, muy agradable. Sí me apachurro y me entristece verla, que ella salga. Cocineros, es maravilloso haber llegado hasta aquí. Y para ustedes continúa el camino. Muchas felicidades a todos. Gracias. Pueden ir a descansar. Gracias. 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 Gracias.